Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en ECOCRAFTS. Tengo encima de la mesa todas las piezas que necesito para hacer un organizador de escritorio vertical. Lo primero de todo, explicaros que es un encargo que me han hecho y me han pedido que integre esta imagen de la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia, dentro del organizador. Así es que había pensado colocarla en esta esquina. Ahora, espérate a la intro y te cuento las medidas. Las primeras dos piezas que he preparado son lo que será la parte del fondo del organizador, que va a ir en vertical, o sea, levantado así en lo alto, y como va a ir apoyado en una mesa, de hecho una base o peana para que encaje perfectamente el organizador. Esta placa la he dejado tal cual me viene preparada, que es de 50 centímetros de ancho por 70 centímetros de alto. Y la he dejado como está. Para la base, lo que he hecho ha sido recortar una pieza de 15 centímetros de ancho por 60 de largo. Luego he hecho una marca a 5 centímetros en el lado izquierdo y otra a 5 centímetros en el lado derecho y también he marcado el centro de la pieza. Y después he hecho una raya a 4 milímetros del centro y otra aquí lo mismo. Y lo que he hecho ha sido abrir este hueco, que es donde encajaremos el organizador vertical. Para las distintas piezas del organizador he preparado una base de 10 por 14,5 y luego dos laterales de 10 por 7,5 y por último un frontal de 15,5 por 7,5. No vamos a hacer parte de atrás porque va a ir pegado directamente sobre el soporte del fondo. Y por último he cogido un tubo de cartón que era más o menos de 20 centímetros. Le he hecho una marca a la mitad y lo he separado en dos. Y también he recortado dos círculos en cartón gris para que me sirva para la base de los vasos. Pues vamos a empezar a montar nuestro organizador. Este cartón pluma es adhesivo por la cara esta. O sea, hay que levantar una película y esto es el adhesivo. Así es que para que esa parte nos quede por fuera lo vamos a montar con la parte blanca hacia adentro. Empezamos poniendo un poquito de cola en el borde por donde voy a pegar el lateral. Y por último vamos a pegar nuestro frontal. Aquí tenemos que poner la cola tanto en los laterales como en la parte de abajo. Enraso bien. Primero me voy a preocupar de la parte de abajo. Una vez que está enrasado lo sujeto con cinta de carrocero. Y ahora nos vamos a preocupar de asegurar los laterales. Lo mismo. Cojo un poquito de cinta de carrocero y lo sujeto. Para pegar el vaso lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a poner cola en la parte de abajo y vamos a pegar la tapa al tubo. Vamos a empezar forrando con cartulina por fuera las piezas que ya hemos preparado. Por un lado tenemos los vasos que ya he pegado esta base y vamos a pegar juntas esta otra. He lijado bien todo el borde del cartón porque se había quedado un poquito irregular y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de cola para poderlo pegar a la cartulina. Lo reparto con el dedo mismo y cuando ya veo que sí, que tengo cola puesta en toda la base del vaso valga la redundancia lo pongo aquí encima y lo pego. Y como veis ya voy empezando un poquito a marcar el círculo aquí. Ahora, para poder forrar los bordes lo que vamos a hacer es crear unas pequeñas pestañitas. Cuanta más pequeñas sean las pestañas más redonda nos va a quedar el ajuste de la base. Vamos a ir dando la vuelta a todo el círculo. Una vez que ya hemos hecho todas las pestañas hacemos lo mismo. Volvemos a poner un poquito de cola por el borde y esta vez a poquitos vamos a ir pegando pestañas. Primero voy pegando las pestañas y luego iré ajustando con la plegadera. Con la plegadera vamos dando forma para que el círculo de abajo nos quede lo más redondo posible. Por eso, si hemos creado muchas pestañas estrechitas es más fácil que se nos quede esta forma redondeada. Lo que vamos a hacer es ir poniendo cola todo alrededor del borde y la vamos a extender muy bien. Tengo que llegar bien hasta la parte de abajo. La extendemos muy bien para que quede muy bien repartida cubra toda la superficie y al mismo tiempo no nos quede una capa muy gruesa que nos retrase el secado de la cartulina y ya pues empezamos a pegar la cartulina. En este caso la vamos a pegar lo más cerca del borde posible y la vamos a ir pegando todo alrededor. Como veis, en la parte de arriba me sobra un poquito de cartulina y eso está hecho a propósito para que luego podamos forrar el borde superior con el resto que nos sobra en la parte de arriba. Pego la primera parte y ahora ponemos cola para pegar el resto. Ponemos un poquito de cola porque conviene que la cartulina monte un poquito y lo pegamos. Y ahora para darle la vuelta en la parte de arriba es más cómodo si hacemos unas pestañas cortando, haciendo un corte sin terminar de llegar al borde. No hace falta hacer muchas pestañas unas pocas y tampoco hace falta que sean muy pequeñas. Simplemente es para que nos facilite el plegado. Ponemos cola directamente en la cartulina y de esta forma conseguimos tener cubierta el borde y la parte de arriba del vaso. Para esta parte. Aquí tenemos lo siguiente. Recordáis cuando montamos el cartón que os dije que esta parte es adhesiva. Entonces vamos a ir levantando primero un lado luego otro y luego otro. Lo dejo al ras del borde y a medio centímetro del borde de abajo y el resto lo dejo arriba. Vamos asentando bien toda la cartulina con la plegadera. Aprovecho para ir marcando ya los bordes que luego voy a ir doblando. Esta esquinita no tiene adhesivo pues lo que hago es pongo un poquito de cola para que no se me quede ahí una bolsa. Y levantamos otro poquito del protector del adhesivo de la parte del medio. Es como si hubiésemos puesto una cinta de doble cara. Vamos a ajustar el tamaño de la cartulina. Entonces yo lo que hago es coloco la regla al ras del cartón y corto el excedente de cartulina que me ha sobrado en el borde. Para hacer los bordes de arriba hago un corte en las esquinas doblo primero la parte ancha. Y como veis si yo ahora mismo hiciese aquí un corte en diagonal aquí se me vería una parte blanca. Pues para evitar eso lo que hago es hago un corte justo en recto para que se me quede un trocito de cartulina pegado en el borde y pego por un lado la cartulina y por otro estas dos pestañitas que acabamos de hacer. Y de esta forma estamos asegurando que no se nos va a ver nada del cartón. Vuelvo a poner cola en la parte de la pestaña y lo pegamos sobre el borde. En este caso la parte central va completamente pegada en la parte del lateral y la pestañita va solo pegada en la parte de arriba. Aquí sí que podemos hacer un corte ligeramente biselado y ya hacemos lo mismo con las otras dos pestañas. Y ahora ya nos podemos poner con la parte de abajo. Estas pestañas si os dais cuenta van a pegar tanto en el borde que no tiene adhesivo como en parte del adhesivo. Entonces lo primero que vamos a hacer es levantar la protección del adhesivo que trae el cartón pluma. Lo levanto y voy poniendo cola en cada una de las pestañas. Pego la primera de las pestañas que como veis se queda enseguida bien fija porque está con la parte del adhesivo y luego voy pegando las otras. Aquí lo mismo si queremos esta esquinita la podemos biselar ligeramente. Y de forma inmediata vamos a pegar la parte de abajo. Pongo un poquito de cola en el borde porque va a montar ligeramente y ponemos la base directamente para que no se nos estropee el adhesivo. Lo importante a la hora de poner la base es asegurarnos que asentamos muy bien centrado al ras del borde de este lado y luego ya pegamos el resto. Me vais a tener que perdonar pero me he puesto a forrar las bandejas por dentro y se me había olvidado encender la cámara. Yo ya tengo dos bandejas forradas por dentro y en esta tengo puesta la base. Os voy a explicar porque la base es muy sencilla. Yo lo que he hecho ha sido recortar un rectángulo del tamaño de la base y luego he dejado para hacer una pestaña en la parte de atrás de un centímetro y en los laterales porque me he equivocado la he hecho solo de medio centímetro. Lo ideal hubiese sido hacerla de un centímetro pero da igual porque no se va a ver. ¿Cómo he hecho las pestañas? Bueno, pues lo que hay que hacer es, os lo enseño en este trozo de cartulina que nos va a sobrar. Marcamos el trozo que queremos hacer la pestaña y con la punta de la tijera la pasamos y así hacemos la marca del pliegue. Y luego con la plegadera marcamos la pestaña. De esta forma yo he ido adaptando las pestañas y cuando ya tenía todas las pestañas hechas he recortado el rectángulo que había entre la pestaña del lado y la del fondo. Y de esta forma al colocar el fondo no me molestaba esta esquina porque se queda aquí completamente casado. Bueno, pues yo he cortado una tira que es justo, tiene la altura del interior de la bandeja y el largo no lo he calculado porque al ir adaptando las esquinas me daba miedo que luego me faltase un poquito así es que prefiero que me sobre y recortarlo al final que no cortarlo justo y que me quede algún hueco. Vamos a ir pegando un lado detrás de otro. empiezo con uno de los lados cortos. Pongo un poquito de cola me preocupo de alinear muy bien la cartulina con el borde y cuando ya la tengo situada en la zona en la que quiero la voy pegando. Una vez que ya la tengo asentada termino de asentarla con la plegadera y marco muy bien la esquina para que se me haga el doblez. Como ya os adelanté al principio me sobra un poquito de cartulina en este extremo así es que no pasa nada cojo la tijera y lo recorto al ras del borde de mi bandejita. Ahora nos vamos a poner con los vasos. ¿Cómo hacemos? Primero yo he marcado un círculo que es justo el interior de mi vaso. Luego he ido cortando con tijera las pestañitas para que me creen esa pestaña del borde pero que se me adapten a la forma redonda del vaso. Y esto es lo que vamos a meter en el fondo del vaso. En este caso vamos a poner un poquito de adhesivo en la base y lo vamos a extender bien con la espátula. Ubicamos en la zona donde va a ir y vamos presionando poquito a poco hacia abajo para que no nos entre torcido. a medida va estando más lejos de nuestros dedos lo vamos haciendo con la plegadera y de esta forma conseguimos que llegue a la base sin ningún problema. Ahora ya asentamos bien las pestañas con la plegadera y también la base. Para forrar los bordes por el interior yo he cortado una tira que va a encajar perfectamente con el alto del vaso que llega justo a cubrir el borde y monta un poquito. Esto lo más práctico es pegarlo de una sola pieza. Entonces poner la cola en la cartulina es casi misión imposible. Luego es mejor ponerla en el interior del vaso. En este caso va a ser muy difícil repartirlo con la espátula porque el mango de la espátula no nos da. Así es que lo que vamos a hacer es ir poniendo adhesivo y lo vamos a repartir lo mejor posible con un pincel. Y una vez que ya he repartido bien toda la cola pliego un poquito el papel a cartulina así empiezo asentando un borde y voy presionando para que vaya por encima de las pestañas abajo y voy presionando hasta ubicar toda la cartulina donde yo quiera. Vamos con la trasera de nuestro organizador. Lógicamente no hay una cartulina lo suficientemente grande como para cubrir toda la superficie que necesito cubrir. Así es que no me queda más remedio que hacer una unión. Si está bien hecha no se va a notar sobre todo porque lo vamos a decorar con un papel y va a quedar perfectamente disimulada esa unión. Para pegar esta trasera lo que vamos a hacer primero me olvido del anexo y cojo el cúter preciso para levantar la capa del adhesivo. Una vez que ya tengo cogido un trozo levanto solo un primer trocito para ir pegándolo a poquitos y no hacerme un jaleo a la hora de pegarlo. Le doy la vuelta a la plancha y me aseguro de colocarlo bien alineado con el borde tanto con el de arriba como con el del lado. Y ya paso a pegarlo. Una vez que ya he pegado esta primera parte le doy la vuelta al organizador cojo la plegadera y lo asiento bien. Y ahora ya sí que puedo ir levantando la cartulina y retirando más trozo de la película que cubre el adhesivo. Y voy asentando la cartulina al mismo tiempo que voy retirando el adhesivo. De esta forma haciéndolo poquito a poco vamos a conseguir que no nos queden ni arrugas ni burbujas. Y va a quedar perfectamente adherido. Cuando ya hemos llegado al punto en el que tenemos que hacer la unión retiramos un poquito más del adhesivo vuelvo a hacer lo mismo pliego un poquito para asegurarme que controlo bien la zona que voy a pegar. Aquí el truco es escoger para unirlo el pegar el borde de la cartulina y una vez que ya tenemos el primer trozo pegado que no se nos nota prácticamente la unión seguimos levantando la película y pegando la cartulina marco los bordes con la plegadera para terminar de marcar los pliegues lo que voy a hacer es doblo la cartulina con el cartón y voy marcando estos pliegues yo creo que esto se está haciendo difícil de ver en la cámara pero nos hacemos una idea de cómo va y voy marcando con la plegadera para que me queden los bordes bien marcados recortamos todas las esquinas de forma que nos quede la esquina libre pero sin llegar hasta el final porque no queremos que esta zona de aquí se nos quede al aire y ahora lo que nos toca es ir pegando todos los bordes sobre la parte de atrás del organizador vamos a ir añadiendo adhesivo poquito a poco y lo vamos a ir pegando asiento bien el borde con la plegadera y voy pegando sobre la trasera del organizador aquí todo lo que trabajemos con la plegadera nos ayudará a que luego la forma final del organizador sea la adecuada yo voy a pegar primero los dos lados largos y luego pegaré los lados cortos bueno ahora que ya tengo forrados los lados largos lo que hago es marco la esquina aquí con la plegadera de esta forma nos aseguramos que la esquina queda perfectamente cubierta me aseguro que las esquinas están bien cubiertas doblo el cartón lo siento porque por el tamaño del organizador es difícil que veáis como lo voy trabajando las esquinas me han quedado perfectamente cubiertas ha llegado el momento de empezar a decorar nuestras piezas yo les voy a poner un papel de regalo que no me negaréis que es precioso porque tiene unos motivos de animalitos que queda la mar de fino y súper elegante como es un papel extremadamente fino si lo pego con cola le voy a meter una cantidad de humedad bastante importante y se me va a rubar así es que lo vamos a pegar con pegamento de barra yo en este caso lo que voy a hacer es voy a poner un poquito de pegamento de barra sobre directamente sobre el papel me dispongo a pegarlo sobre la en este caso una de las bandejas lo centro bien dejando un poquito de margen tanto en el borde de arriba como en el de abajo que quede lo más centrado posible y también un poquito de margen en el borde lateral una vez que ya tengo seguridad de tenerlo en su sitio le paso primero la mano por encima y luego la plegadera y así voy a ir pegando todo el papel y ya antes de pegar este último trozo lo que hacemos es tomamos la medida de donde tiene que ir el corte que en este caso va a ser aquí pliego y lo corto con tijera y así ya tengo seguridad que me va a quedar justo de la medida que necesito termino de poner esta zona con pegamento de barra y pego el papel y de esta forma estamos decorando un trabajo con papel de regalo que es más barato que cualquier papel de scrap o cualquier papel tipo cartulina duro y lo vamos a dejar precioso para los vasos vamos a seguir exactamente el mismo proceso aquí lo único importante es asegurarnos que igual que aquí hemos puesto el papel al derecho a la hora de ponerlo en el vaso ponerlo también al derecho aquí vamos a empezar justo a pegar en donde se une la cartulina para que quede cubierto y vamos a dar vuelta a todo el vaso de forma que cuando termine monte ligeramente el papel de regalo sobre el principio del mismo y lo vamos a dejar así pegado luego a la hora de ponerlo en el organizador pondremos lógicamente la parte de la unión en la parte de atrás para que no se vea ya tengo todas las piezas secas a excepción de la peana y vamos a empezar montando lo que sería la parte vertical del organizador en un principio había pensado forrar todo el fondo con el papel de regalo pero luego haciendo pruebas he visto que iba a quedar excesivo dejar el fondo azul iba a quedar demasiado usoso así es que finalmente me he decidido por poner unas tiras de 3 centímetros de ancho tanto en vertical como en horizontal para pegar la primera tira me voy a poner la regla de patchwork que me sirva de guía para pegarla a 2 centímetros del borde una vez que ya la tengo pegada y centrada ya puedo seguir trabajando sin problemas ahora vamos a pegar la tira de abajo lo vamos a pegar a 10 centímetros del borde y lo que vamos a hacer es pegar solo el primer trozo lo mismo me pongo la regla de patchwork para que me sirva de guía y que de regla una vez que ya tengo este primer trozo pegado puedo terminar de pegar la otra tira vertical la segunda tira vertical la he pegado a 13 centímetros de la primera vamos a pegar a 15 centímetros de la de abajo también con pegamento de barra pegamos la imagen de la virgen en el recuadro que hemos dejado en el hueco que hemos dejado para ella he pegado las dos primeras bandejas a un centímetro de la tira que he puesto de decoración en vertical y he medido la distancia que había entre la base de una y la base de otra que son 18 centímetros y medio y a esa misma distancia voy a poner la tercera tira la tercera bandeja que es ahí la estoy pegando con adhesivo block pongo un poquito de adhesivo por el borde procurando que no se vaya por los lados para que no se me ensucie la trasera del organizador si sobresaliese un poquito de adhesivo lo retiro con una toallita húmeda antes de pegar la pieza y una vez que ya lo tengo preparado pego la pieza donde está previsto que es ahí hago un poquito de presión y lo dejamos secar mientras se nos va secando vamos a pegar los vasos lo vamos a pegar alineado con esta bandeja vamos a poner el primer vaso como a unos 7 centímetros del borde y el segundo a otros 7 centímetros del otro borde de forma que nos queden centros ponemos adhesivo block por la parte de atrás y lo pegamos en el organizador lo sujeto un rato para que haga contacto y cuando ya tengo seguridad que no se me mueve me pongo con el segundo vaso bueno he montado el organizador vertical sobre la peana que he hecho y a pesar de que lo he reforzado todavía no he puesto nada y ya tiende a inclinarse hacia delante a pesar de que le he puesto este tope para intentar forzarlo hacia atrás luego está claro que este sistema no funciona vamos a dejar el tutorial aquí y la semana que viene veremos cómo solucionamos el que esta peana sea lo suficientemente consistente para que el organizador vertical se mantenga completamente recto y además vamos a hacer otro complemento para el escritorio así es que te enseño fotos y la semana que viene terminamos este trabajo bueno pues aquí tenéis la primera parte de este tutorial que es organización de escritorio aquí tenemos lo que es la estructura vertical de nuestro organizador de escritorio la semana que viene veremos la peana y un complemento más que resulta súper útil sobre todo para los que utilizáis habitualmente portátil dime en comentarios que te ha parecido ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño pues ya sólo me queda quedarte las gracias por haber pasado este rato conmigo espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo cuídate mucho un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial